... Soy un apasionado por este arte fotográfico, también he hecho algo de marketing digital. Bueno, antes de empezar, quiero citar esta frase que resume lo que es la Wikimedia Commons. La esencia del arte es compartir. Uno no sería un artista si no quisiera compartir una experiencia o un pensamiento. De hecho, esto es lo que Wikimedia Commons hace, ¿no? Incentiva a la gente a que publique sus fotografías para que sea de dominio público y pueda ser utilizado en investigaciones o materiales que tú desees hacer. Imagina un mundo en donde cada persona del planeta pueda tener acceso libre a la suma total del conocimiento humano. Eso es lo que estamos haciendo. Pues esta es la esencia de Wikipedia, que se complementa muy bien con una fotografía. Ya que para ilustrar un artículo tú necesitas una imagen que represente lo que dice aquel artículo. Aquí unos datos sobre Wikipedia. Tal vez alguno de ustedes evita Wikipedia. ¿Calú? Chévere. ¿Alguno de ustedes ha usado Wikipedia alguna vez? Me imagino que sí, ¿no? En el colegio, para investigar algo. Creo que todo el mundo hemos tenido un acercamiento a lo que es Wikipedia. Aquí unos datos de Wikipedia. Wikipedia es la séptima página más visitada en todo el mundo. En Ecuador está en el puesto número 12. En español existen aproximadamente 1.200.000 artículos. Y 912 millones de visitas cada mes. Con esto yo quiero darles la idea de cuánto es el alcance de Wikipedia. Es decir, esta es una responsabilidad muy grande evitar Wikipedia. Porque lo que tú subas va a ver mucha gente. ¿Qué es Wikimedia Commons? Wikipedia tiene una serie de proyectos independientes pero que se relacionan entre sí. Como por ejemplo Wikileaks. Tenemos Wikifrases, Wikinoticias. Entre otros proyectos tenemos Wikimedia Commons. Que es simplemente un repositorio de archivos multimedia. Pueden ser fotografías, pueden ser diagramas, pueden ser mapas, videos, animaciones, música, archivos de audio, textos hablados. Es decir, es un conjunto de archivos multimedia con licencia libre. Y subido por la gente. Por todos nosotros. Wikimedia Commons nació en el año 2004. Y es bastante joven este proyecto. Y rápidamente en el año 2008 ya tenía 3 millones de archivos digitales. Y hoy en día aproximadamente tenemos un repositorio de 7 millones de archivos. Pero aún nos falta por crecer. Wikipedia se preocupa mucho de la calidad. Por esto da nominaciones a imágenes. Como pueden ser las imágenes destacadas o las imágenes de calidad. Si tú quieres tener una imagen destacada en Wikipedia, pues tú la puedes nominar a un foro. Donde toda la comunidad de editores de Wikipedia van a proceder a votar. Si es que esa imagen cumple o no con el requisito de ser de calidad. Existe un periodo de 9 días de votación. Y necesitas un mínimo de 5 votos para que tu imagen sea catalogada como de calidad. Además, perdón, como destacada. Y para ser imagen de calidad simplemente debe tener un carácter técnico. Es decir, tiene que tener componentes fotográficos como la exposición, como la composición. Que sea muy clara para ilustrar un artículo enciclopédico. Para esto simplemente necesitas dos días y que un editor que sea fotógrafo apruebe tu imagen. Wikipedia cada año realiza un evento denominado la imagen del año. Wikipedia Picture of the Year. Este evento empezó desde el año 2006. Y tiene la finalidad de recoger las mejores fotografías libres más inspiradoras. Toda fotografía que ha sido designada como imagen destacada. Automáticamente pasa a participar de este concurso una vez al año. De igual forma este concurso es hecho en base a la votación de la comunidad de editores de Wikipedia. Pues tuve la oportunidad de contribuir a esta imagen del chimborazo. Es una vicuña a los pies del chimborazo. Y decidí contribuir en Wikipedia y publicarla bajo la licencia libre. Pues la nominé para que sea imagen destacada y concursé de esta Wikipedia foto del año. Y pues concursé con algunas fotografías muy interesantes como esta que quiero comentarles. Esta fotografía es un selfie de un astronauta de la Estación Espacial Internacional. Ella se llama Tracy Candle y contribuye en Wikipedia. Ella contribuyó a esto cuando regresó de su misión y subió la foto. Y de hecho es bastante impresionante porque se puede ver la Tierra a través de la Estación Espacial. De hecho esta fotografía quedó en segundo lugar. Pues yo tuve la oportunidad de quedar en octavo lugar de 980. Y se consolidó como la primera fotografía ecuatoriana que finalizó este concurso. Te quiero centrar mucho en el alcance que tiene Wikipedia. Una vez que tu foto haya sido designada de calidad o haya sido publicada. Primero adquiere mucha visibilidad dentro y fuera de Wikipedia. Y de hecho ahorita está siendo utilizada en 130 artículos distribuidos en 43 idiomas distintos. Aquí por ejemplo en la página del Ecuador en Japón. Utilizaron la foto para ilustrar el chimborazo entre los artículos. Aquí tenemos en árabe igual. Utilizaron la foto. Esta página es en hebreo y se utilizó para ilustrar el chimborazo. De igual forma en tamil, un idioma de la India que ni siquiera yo conocía y por Wikipedia ahora ya conozco. El uso fuera de Wikipedia también es otro elemento que te da como fotógrafo, como aficionado a la Wikipedia. Si tú quieres compartir tus trabajos. Como en este caso la página del clima de Weather Channel utilizó la fotografía para un post de su página. Obviamente con los créditos y con todo lo que atribuye esta licencia. También se utilizan las fotografías muy frecuentemente para artículos científicos. Como esta página United Academics es justamente una comunidad científica. Y también para notas de noticias. Como por ejemplo en este artículo fue utilizada la fotografía para ilustrar el nuevo hogar de Julián Assange. Justo en el 2012, en la época que estalló ese escándalo mundial. Inclusive la gente puede utilizar las fotografías de Wikimedia con fines comerciales. Como es el caso de esta página alemana que se dedica a la venta de calcetines hechos en base a lana de licuña. Que su costo puede llegar a acceder hasta los 1200 dólares. Esta página utilizó la fotografía con los créditos debidamente impuestos. Y tranquilamente pueden lucrar de eso. No hay ningún problema. Inclusive se dan cosas bizarras como esto. Y un día viendo tele veo en uno de los populares videos del famoso del film Kishpe la foto ahí de fondo. Esto fue en el 2013 en el programa VLVLVL. Y pues lo que sí me asombró es que no pusieron crédito. Nada. Simplemente cogieron la foto y la publicaron. De hecho yo me comuniqué con ellos pero no, no. Para la bola. También se da esto. En Rebamba en el diario local la foto ahí de portada del diario igual sin créditos la tomaron de Wikipedia y la publicaron. También como en esta revista del municipio de Rebamba de igual forma tomaron la fotografía como está en alta resolución. Pueden imprimirla y sale muy bien. Y pues bueno con ellos me comuniqué y claro ellos rectificaron y publicaron los créditos luego. Con esto que les acabo de indicar yo quiero enfatizar que aquí en el Ecuador todavía nos falta mucho la cultura del Creative Commons. Es decir, ¿cómo yo debo atribuir una imagen que es de dominio público, que es compartida en Wikipedia para publicarla en lo que yo quiero publicar? Para eso existe Creative Commons. Creative Commons es una organización global sin fines de lucro que permite el intercambio y la reutilización de la creatividad y el conocimiento a través de la provisión de herramientas legales gratuitas. Actualmente esto ya está amparado en la mayoría de países del mundo y respaldado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Aquí Creative Commons nos da cierta libertad a nosotros para elegir de qué forma queremos que se compartan nuestras fotografías. El primer caso que tenemos es simplemente de atribución. Es decir, nosotros subimos una fotografía y para que la gente la pueda utilizar únicamente tienen que poner los créditos y la pueden compartir como ellos quieran. La segunda forma es que, igual, pongan tus créditos y la compartan ellos de la misma forma, es decir, que la dejen libre. Así mismo puedes compartir una foto diciendo que te pongan tus créditos y no la modifiquen, que la mantengan igual. O que la compartan sin fines de lucro. Y puedes combinar estas modificaciones como tú desees. Esto es una libertad que te deja esta licencia para tu fotografía, para tu trabajo. Wikipedia te da tres tipos de licencias Creative Commons. La primera es de atribución y compartir igual. La versión 4.0 y la versión 3.0. La diferencia entre estas dos versiones, obviamente, es que la 4.0 tiene un marco legal mucho más completo y es internacional. Es decir, que esta está amparada por la mayoría de países de todo el mundo, que protegen tu trabajo para compartirlo en la red. Y aquí lo curioso también es que tú puedes compartir una fotografía liberándole completamente al dominio público. Es decir, con cero licencia. La gente ni siquiera tiene que pedirte permiso para compartir tu foto. De hecho, esta es una opción que tú puedes elegir en Wikipedia si quieres compartir tu trabajo. Eso depende de cada persona. Aquí en esta imagen quiero ilustrar que esta es una ideología que se basa en el hecho de compartir. De que si yo tomo una fotografía, quiero que tú la veas y que todo el mundo la vea y la libero bajo esta licencia. Y pienso, vuelvo y repito, la mejor forma de liberar, de dar a conocer tu trabajo, es liberándolo. Es compartiéndolo. Porque con esta pequeña foto que hice, imagínate lo que pasó. O sea, es increíble la actitud que tiene esto. Y esto es algo nuevo y es un boom ahorita. Y mucha gente tiene acceso cada vez más a este mundo digital. Wikimedia Commons, Creative Commons, tiene una sección en su sitio para las mejores prácticas de atribución de una fotografía. Es decir, si yo tomo una foto, ¿cómo debo poner los créditos? Y de hecho, esta es la atribución ideal. Primero, poner el título de la obra con el link a la fuente. Es decir, de donde tú sacaste. Por el nombre del autor y eso enlazado a la página del autor. Y debes especificar la licencia bajo cual está liberada. Es decir, en este caso, licencia, Creative Commons, atribución 2.0. Esta es la forma ideal. Las mejores prácticas. Se considera una buena atribución también a esto. Es decir, pones la foto, como link a la fuente, por el autor. Y la licencia en forma abreviada. De hecho, esta es una forma muy válida y tranquilamente se puede aceptar. Pero también hay atribuciones incorrectas. Y en muchos casos he visto que toman una foto de Wikipedia o una foto libre. Y la publican así. Foto Creative Commons o fuente de Wikipedia. Y pues esta es una forma incorrecta ya que estás perjudicando al autor de esta fotografía. He conversado con algunas personas, periodistas, gente del medio. Gente que utiliza mucho este tipo de fotografías. Y lo que me han dicho es, yo entro a Wikipedia, veo la foto y no sé dónde están los créditos. Wikipedia no me avisa dónde están los créditos. Y pues, de hecho, eso ha cambiado mucho y ha mejorado Wikipedia. Y si tú das clic en una foto de Wikipedia, puedes ver en la parte inferior izquierda el autor de la obra y con el título. Y en la parte derecha se puede ver con qué licencia esta ha sido publicada. Pero si tú quieres saber más información, puedes dar clic en más detalles. Y Wikipedia inclusive te da la oportunidad a ti como fotógrafo de crearte una tarjeta de presentación donde tú especificas de forma más clara cómo quieres que tus créditos sean puestos en tu obra. Inclusive hay una buena práctica en Wikipedia que si tú quieres tomar la foto de alguien para una publicación tuya, una página, un trabajo de investigación, tú puedes contactarte directamente con el fotógrafo de esta obra para pedirle permiso y la utilización de la obra. De hecho, esto no sucede mucho, pero sí me ha pasado. Y de hecho creo que eso es algo muy cortés y te llena de mucha alegría que tengan esa cortesía contigo. Aquí un paréntesis. Las obras de conocimiento deben ser libres. No hay excusas para que no sea así. Esto lo dijo Richard Stallman, el padre de esta ideología del software libre y que tiene mucha influencia en lo que es Wikipedia. Un poco de historia. Les voy a comentar sobre uno de los editores de Wikipedia más destacados de la historia. Se llama Aaron Schwartz. Les comparto una frase de Si somos los suficientes alrededor del mundo, no solo vamos a mandar un fuerte mensaje de oposición a la privatización del conocimiento, sino que vamos a convertirlo en algo del pasado, que nos une. Aaron fue un famoso hacker, programador, activista de internet y editor de Wikipedia. Esto es un rayo con mayúsculas. Aaron fue coautor de los famosos RSS. Además, él colaboró en la creación de lo que les acabo de comentar, Wikimedia Commons, Creative Commons. Y además fue fundador de Reddit. Lamentablemente, Aaron fue acusado de descargar 4.8 millones de artículos de un repositorio de publicaciones científicas para liberarlo. Y, pues, iba a ser condenado a pagar un millón de dólares y algunos años de cárcel. Y, lamentablemente, él tomó la decisión de quitarse la vida, porque, de hecho, también era un poco depresivo y se quitó la vida penosamente. Tim Berners-Lee, el padre del internet, se refirió a él como una gran pérdida, como la pérdida de un hijo. En la foto podemos ver a Aaron con el Laura Slessing, el creador de Creative Commons, de esta ideología, de esta filosofía digital. Y él se refirió a él como un amigo muy querido y que fue una inspiración para él y para muchos de nosotros. En el 2013, Aaron fue incluido póstumamente en el Salón de la Fama de Internet y es considerado como un emblema en el mundo del software libre y de la comunidad esta de Commons. Ahora les voy a hablar sobre las herramientas que nos presta Wikimedia Commons. Wikipedia siempre, obviamente, por filosofía, va a dar prioridad al software libre, al código abierto. Y nosotros tenemos un análogo del Photoshop libre que se llama Inscape. Este programa es hecho en base a software libre y pues nos presta unas herramientas para realizar ilustraciones, retoques fotográficos, muy similares al Photoshop, pero que requiere un poquito más de trabajo y de investigación. El formato principal que utiliza este programa es el escalable vector graphics, el .sbg. Wikipedia, por ejemplo, para una transparencia, da mucha prioridad a este tipo de formatos, ya que las transparencias se ven correctamente. Si tú haces una transparencia, un .png en Photoshop, no se va a mostrar correctamente si tú la publicas en Wikipedia. Por lo que esta herramienta es vital si tú quieres realizar ilustraciones en la wiki. Aquí les pongo un ejemplo. Si ustedes entran en la biografía de uno de los padres de la informática, de Alan Turing, van a reconocer en su cuadro de bio su firma, su firma vectorizada. Este trabajo se lo realizó en Inscape, en esta herramienta libre, y como pueden ver, realmente es un adorno a la bio, es arte, es decir, es una enciclopedia que a más de información te da arte, te dice algo más del autor, va más allá. Pues me metí en este mundo del Inscape y vi que en el Ecuador nuestros personajes, nuestros reconocidos hombres de la historia no tenían sus firmas en su bio. Y pues me metí a monear esto y por ejemplo esta firma de Velasco Ibarra la hice en Inscape. Realmente no te toma mucho tiempo aprender esto, es un tutorial de 10 minutos y lo puedes hacer. Y todos podemos hacerlo. De hecho eso es lo lindo de la Wikipedia, que todos podemos contribuir en Wikipedia, no necesitas ser miembro de nada, simplemente crearte un nombre de usuario, contraseña y puedes editar. Y pues en Ecuador se hizo el trabajo con algunos de los reconocidos personajes, de hecho de los que hay información, de los que hay documentos impresos con sus firmas, como Eloy Alfaro, García Moreno, José Joaquín del Medo, Jorge Casa, Alberto Spencer, entre otros personajes. Inclusive internacionalmente había personajes que no tenían su firma en las bios, como Leonardo da Vinci, Charles Chaplin, Julio Verne, John Lennon, Kurt Cobain y Napoleón Bonaparte. Si ustedes entran a la bio de estos personajes van a ver sus firmas. Yo creo que esto te dice mucho del autor, yo creo que esto te habla mucho de la personalidad de cada persona. Inclusive en Wikipedia nosotros podemos hacer firmas de personas vivas, esto con algunas excepciones. Por ejemplo, si ustedes entran a la bio de Bill Gates van a ver la firma de él y la real. De Jim Carrey igual, van a ver autógrafos y otras firmas de él. Aquí les voy a contar una curiosa anécdota que me pasó aquí en la wiki. Pues yo me invalé mucho en esto, me entusiasmé mucho y hice la firma de Jim Igual, el fundador de la Wikipedia y le puse una bio de él. Al poco tiempo de esto me escribieron un editor de Wikipedia y me dice que está chévere y que sería mejor que yo le pregunte a él personalmente si es que está de acuerdo con su firma. Entonces me dio el link para comunicarme con él en su página de wiki y pues procedía a comunicarme con él, y le escribo, y mi inglés medio malo. Hola, Jimmy, ¿cómo estás? Y pues, mira, estoy haciendo este trabajo en Wikipedia y pues vi tu firma en un post y para mejorar tu bio, pues la puse, ¿no? De paso aproveché para felicitarle por esta idea. Y pues Jimmy al día siguiente responde, él es muy activista en esto, él te puede responder. Puede ser cualquier persona y si tienes una idea, él te va a responder y está muy metido en esto de la Wikipedia. Y me responde, gracias. Me dice, estoy un poco asustado porque veo que yo doy un autógrafo y lo sube, ¿no? Y claro, y me dice, con raras decepciones se haga esto y con el consentimiento del autor. Esto está documentado y lo pueden ver en esta dirección. A partir de esto se armó un debate bastante extenso en la Wikipedia, ya que como es abierto toda comunicación que tú tienes, hay muchos editores que están pendientes de lo que sucede y de las políticas que se van armando. Y había mucha gente que estaba a favor y mucha gente que estaba en contra. Y alguien citó que obviamente en esa época, en el 2011, había personajes como Steve Jobs, como Bill Gates, como Donald Trump que en sus videos tenían sus firmas originales y nadie había hecho nada al respecto. Y de hecho esa fue una de las razones que me motivaron a hacer lo mismo con Jimmy. Pues al final de este debate se llegó a la conclusión de que si tú quieres subir la firma de alguien vivo tienes que preguntarle a él y pedir su consentimiento. Y de hecho se creó una nueva política, una nueva sección en Wikipedia que habla cómo tú debes poner las firmas de personas vivas. Y de hecho esto es lo lindo de la Wiki porque es algo dinámico y que democratiza las políticas que se van creando. Tú siendo un simple editor puedes cambiar la Wikipedia y puedes aportar en algo más a este día genial. Si hoy fuese el último día de mi vida quisiera hacer lo que voy a hacer hoy si la respuesta es no durante demasiados días seguidos sé que necesito cambiar algo. Cito esta frase de Steve Jobs para ilustrar la siguiente fotografía. Esta es otra fotografía que tuve la oportunidad de contribuir a Wikipedia en el año 2011 y fue justo cuando yo me gradué de la universidad. Yo me gradué de Ingeniería en Sistemas y no me gustaba nada y de hecho no quería trabajar no quería no me gustaba lo que estudié lo que me gustaba era la fotografía y cogí mi cámara y mi fiarrio bamba para hacer fotos y pues en esas fotos hice esta y la contribuí a Wikipedia. Pues de hecho yo soy un eterno enamorado de esta montaña como se pueden dar cuenta es del Chimborazo y pues en avión del Chimborazo de Wikipedia yo me di cuenta que estaba muy incompleta que faltaba mucho por hacer de hecho no había ni fotos de esa maravilla que es el Orgullo del Ecuador y había un hecho principal que a mí me me llamó mucho la atención que el Chimborazo es la montaña más cercana al espacio exterior si se la mide desde el centro del planeta es decir que le superen dos kilómetros al Everest si es que tú la mides desde el centro del planeta este es un hecho comprobado y existen estudios científicos que afirman esto y nosotros ni los riovanbeños conocíamos entonces pensé que la Wikipedia era una buena vitrina para dar a conocer esto al mundo así que decidí editar esta página del Chimborazo que como pueden ver era bastante pequeña bastante escasa de información y las fotografías eran muy antiguas y no se veía su esplendor procedí a editar este artículo obviamente y con varias secciones con mucha información pero lo lindo de la Wikipedia es que tú cometes muchísimos errores porque nadie te enseña a editar Wikipedia entonces al poco tiempo que yo realicé este artículo un editor de España vio y me revertió los cambios es decir me eliminó lo que yo hice las razones que él me dijo eran porque mis fuentes yo tomé muchas fuentes de blogs de páginas de viajes que hablaban de este hecho pero obviamente Wikipedia te exige fuentes confiables de estudios científicos de estudios que sean respaldados y pues me tocó volver a buscar fuentes y encontré fuentes muy buenas como ABC Science como del Instituto Geofísico Nacional y de muchas páginas ecuatorianas e internacionales que decían que este hecho era cierto y pues obviamente puse en debate de nuevo el artículo y este español dijo chévere bacán yo no sabía esto encantado adelante y se imprimió el artículo pensé que era importante dar a conocer esta información no solo en la página de Chimborazo al ser un hecho muy relevante también contribuye en la página de la montaña y cuando es montaña en Wikipedia vas a ver este hecho de que el Chimborazo es dos kilómetros más alto que el Everest del mismo forma en la página de la Tierra ya que en la forma se mencionaba que la Tierra obviamente no es una esfera completa sino que es ancha en el Ecuador razón por la cual el punto más cercano al espacio es el Chimborazo y de hecho la foto combinó muy bien ahí en el artículo inclusive en la página de la Tierra en inglés decidí publicar esto porque esta página tiene alrededor de 200 mil visitas al mes lo que es una vitrina gigantesca para nuestro país y para el Chimborazo al poco tiempo de esto se originó justamente un boom del Chimborazo y les voy a indicar un video que que muestra lo que sucedió en TED Talks en una charla se pone en TED Talks chimborazo van a ver que hubo una charla que tuvo 655 mil visitas y que justamente habla de Wikipedia y del Chimborazo de hecho él está hablando de que estaba muy apenado porque la enciclopedia británica dejó de imprimir sus ejemplares físicos justamente porque la Wikipedia le tumbó el kiosco qué pena que no tengamos el audio pero bueno ahí están los subidos y claro él entró en el internet a hacer el mismo juego que hacía y justo entró a la página de la Tierra y vio justo lo que y ahí está la foto y es algo que nosotros no sabíamos y peor ellos y ahora ya saben mucha gente y por lo que que sí yo y pues para seguir cito esta frase de Woody Allen si no te equivocas de vez en cuando es que no lo intentas yo con esto quiero animarles a ustedes a que en iten Wikipedia si es que les gusta la fotografía les gusta hacer ilustraciones algún tipo de arte multimedia compartan sus obras porque de hecho yo ni me imaginaba que iba a pasar esto y pasa y si es una obra que vale la pena compartir eso se viraliza por todo el mundo y de hecho das a conocer no solo tu obra sino a tu país y a tu tierra ¿cómo contribuir? brevemente les voy a explicar cómo subir una foto en Wikipedia de hecho es algo muy sencillo es muy fácil es como subir una foto al Facebook lo primero que deben tener para contribuir en Wikipedia es un nombre de usuario y de hecho esto no les lleva más de 3 minutos es súper sencillo luego de eso se van a la parte izquierda aquí en herramientas y ponen subir archivo de hecho la interfaz ahora es mucho más amigable cuando yo empecé en el año 2009 a editar Wikipedia era un poco más mecánico inclusive para editar un artículo tú tenías que saber algo de código HTML un poco más técnico ahora es súper amigable y de hecho no necesitas ser informático ni saber mucho de computación para hacer una contribución en Wikipedia pues aquí tienes todo una interfaz muy amigable seleccionas el archivo y de hecho voy a compartir una fotografía del volcán Sangai que tuve la oportunidad de realizarla hace 3 semanas más o menos aquí Wikipedia te pide que tú proporciones la información de copyright para este trabajo y pues y obviamente tiene que ser tu trabajo pero si es que no es un archivo de tu trabajo tú debes especificar la fuente el autor y estar seguro de que tienes el derecho de publicar esa obra en este caso es mi propio trabajo y aquí en esta parte tú puedes elegir qué licencia como la que les indiqué antes vas a atribuirla a tu obra por defecto Wikipedia te recomienda la licencia de atribución y compartir igual 4.0 de hecho es la última y la más recomendada ahorita pone en siguiente y aquí simplemente pone una descripción de su obra por ejemplo aquí voy a poner volcán esto es visto desde Macas en el año 2015 aquí también pueden poner categorías pueden ser volcanes y esto es muy importante porque ustedes ayudan a que Wikipedia sea organizada y si alguien busca una categoría de la que ustedes ponen van a encontrar su obra y de hecho tienen más probabilidad de que sea más visible en la comunidad ponemos siguiente y listo ustedes contribuyeron con Wikipedia su obra ahorita está en Creative Commons y puede ser utilizada para ilustrar cualquier artículo o cualquier proyecto de Wikipedia inclusive para ser usada en páginas externas ahora lo que voy a hacer es subir esta foto al artículo de Sangay ya que lo estaba revisando y de hecho no hay muchas fotografías entonces lo que hacemos inclusive Wikipedia ya te da el código para evitar solo lo copias nos vamos acá a la página del volcán Sangay como pueden ver este artículo necesita mucho trabajo y de hecho está abandonado si se lo podría decir así tenemos una fotografía como les comenté antes los créditos se los puede ver aquí y con qué licencia está publicada esta foto fue tomada en enero del 2006 pues voy a subir la fotografía simplemente le dan clic en editar le podemos poner aquí control V si ustedes no están seguros de lo que van a hacer pueden poner una opción demostrar previsualización porque es probable que cometamos errores y que me equivoque entonces para no dañar el artículo ustedes simplemente pueden ver una versión previa a la visualización y de hecho no se publicó el artículo entonces lo que pasó fue que aquí estaba en inglés y debo poner en español ¿está está la foto? de hecho ah sí perdón está la foto gracias aquí de hecho antes había problema por esto porque si su foto estaba en inglés no cogía en español no valía y si estaba en español no valía en inglés veo que ha mejorado bastante entonces como buena práctica cuando editas wikipedia si tú haces una contribución en el resumen de edición debes poner qué estás haciendo para facilitarles a los bibliotecarios el control porque siempre hay un control de que no haya spam de que no haya vandalismo y tú facilitas el trabajo de ellos simplemente indicando qué estás haciendo entonces en este momento voy a poner contribución de imagen al artículo guardar página y ahorita si ustedes entran a esta página van a ver la foto y es así de sencillo como ustedes pueden hacer cosas interesantes y pueden compartir sus fotos con el mundo digital y contribuir a la edición de wikipedia ya que debo señalar que en el ecuador todavía nos falta mucho por hacer de hecho somos un grupo de entusiastas de esta idea y que realmente aquí está Zagueo quiero mencionar él es el mejor editor del ecuador tiene aproximadamente 35 mil ediciones o sea hagan esto 35 mil veces y pues es gente apasionada gente que ama esto y lo hace lo hace por pasión y por eso quiero incentivarles a todos para que editemos wikipedia de hecho estamos ahí les enseñamos si tienen dudas preguntas estamos ahí para contribuir finalmente como conclusión dos cosas primero en el ecuador necesariamente se debe promocionar hacer campañas sobre creative commons para que realmente no tengamos este tipo de problemas que plagian tu foto que la ponen sin créditos que te hacen daño como fotógrafo y segundo quiero recalcar en esto del alcance de la wikipedia con una simple foto tu puedes hacer un millón de cosas y pues adelante editemos todos wikipedia muchas gracias y a las órdenes si tienen alguna pregunta muchas gracias muchas gracias bueno no he hecho ediciones solo en una ocasión hizo una edición chévere perfecto con respecto a las islas galápagos un millón de imágenes tengo unas dudas acerca del tema antes de hacer la pregunta quería contar que yo a veces contribuyo incluso económicamente a la wikipedia porque yo consulto muchísimo y soy muy agradecido con la wikipedia y creo que es una de las experiencias más fantásticas y más increíbles de los últimos cientos de años comparable con la con la imprenta de Gutenberg que nos está dando una cantidad de información impresionante a todo el mundo la wikipedia realmente es algo que transforma yo mismo me he educado tantas veces en tantos temas que no voy a poder hablar sobre las diferentes cosas que he hecho con la wikipedia tanto así que cada año aparece un termón que pide la donación económica yo duro 5 dólares cada año no es mucho pero no puedo hacerle eso porque se está agradecido la wikipedia que chévere eso es algo nobre sin embargo hay mucha gente que habla mal de la wikipedia porque a diferencia de la enciclopedia británica que tenía un grupo de editores que ellos filtraban bien qué es lo que se publicara porque con todo el rigor del conocimiento científico todos estos editores aseguraban que la información que esté ahí sea veraz y correcta y de hecho yo sé que el wikipedia nació de un ex colaborador de la enciclopedia británica que pensó diferente dijo esto no puede quedarse en un grupo de editores esto tiene que abrirse para que el conocimiento sea masivo sin embargo existe el peligro de que la información que se ponga ahí no sea correcta que sea contaminada bien sea porque no sea intencional contaminarse porque yo creo en una verdad y lo pongo y que no es verdad o no manejo con mucho rigor el criterio de publicación o también puedo ser malintencionado en la en la en el rato de colocar información en la wikipedia la primera pregunta que le hago es como wikipedia puede asegurarse que la información de aquí a los próximos años es una información correcta y válida la única vez que yo edité wikipedia fue un artículo sobre las islas galápagos y que hablaban sobre charles darwin y era un artículo muy especial porque yo no podía editar el artículo original tenía que hacer una edición en una de las páginas detrás del artículo original porque ese artículo estaba cerrado no podía cualquiera editar y precisamente porque hay personas que sus creencias religiosas no creen en la evolución y piensan que la evolución la creencia es medio diabólico no es mi caso yo soy totalmente lo contrario de eso me fascina el tema de la evolución de las islas galápagos de charles darwin y sin embargo en una memoria sobre charles darwin no hablaban sobre galápagos entonces yo dije ¿por qué no hablan de galápagos? si ahí él tuvo la inspiración de su teoría deberían haberlo puesto ahí la persona algo recogió de mi sugerencia pero no puso realmente no mencionó la parte importante de las islas galápagos de las islas galápagos y el artículo sobre charles darwin entonces ahí también por exceso de control no estaba abierto la información correcta entiendo perfectamente entonces hay algunos errores y hay gente que dice no puedes confiar en wikipedia porque está plagado de lo que está entonces es una experiencia interesante hoy por hoy wikipedia sigue siendo masivamente manejado en países avanzados en inglaterra donde está la 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 de wikipedia y los países donde hay una gran actividad científica ¿no? de hecho si en inglés hay dos millones y medio de aquí más o menos nos dan por el doble a los encuentros estadounidenses hablaban de que el futuro la información ya no va a venir de esos lugares sino de los países que están en vías de desarrollo ¿no? pero aquí no manejamos bien el rigor científico y pudiera ser que wikipedia en unos 20 años esté tremendamente contaminada y ya no sea lo que es hoy wikipedia de hecho justamente bueno ya es romano chévere gracias por tu pregunta contestándote verás hubo un estudio que hizo no me acuerdo quién pero llegaron a la conclusión de que la wikipedia es más confiable en porcentaje que la enciclopedia británica de hecho hay un estudio que habla de eso obviamente si tú entras a un artículo te encuentras a veces con cosas absurdas con cosas que no no vienen al caso y de hecho para eso estamos nosotros hay gente que se encarga de revisar diariamente artículos que le apasionan a uno simplemente por el hecho de quitar la basura todos los días hay gente que limpia que se encarga solo de eliminar este tipo de aspectos negativos que la gente puede contribuir a wikipedia y de hecho es una lucha de todos los días y para eso estamos aquí nosotros justamente para garantizar que por lo menos cierta cantidad de artículos sean de calidad y de hecho en wikipedia tú puedes nominar tu artículo para que sea catalogado como un artículo bueno de calidad para eso debes seguir ciertos pasos y lo logras y de hecho wikipedia te cataloga como de calidad y puedes confiar 100% en ese tipo de artículos y yo creo que a futuro si la wikipedia se llena de ese tipo de artículos de calidad imagínate sería una enciclopedia completísima súper súper vasta en ese sentido y no tendríamos ese problema que necesitamos para llegar a eso más gente que edite wikipedia más gente apasionada por cualquier tema puede ser de fútbol mucha gente edita wikipedia solo páginas de fútbol de su equipo favorito actualiza los resultados los marcadores si a ti te apasiona algo yo te animo a que contribuyas en wikipedia si a ti un juego de video te encanta contribuye en wikipedia publica sobre la historia publica tus fotos del juego de video publica lo que tú quieras y hazte dueño de eso de esa idea y así si todos nos hacemos dueños de una idea podemos hacerle wikipedia una enciclopedia maravillosa y gigantesca de hecho es una utopía porque en realidad es probable y lo que tú acabas de mencionar que se llene de vándalos y se destruya la wikipedia de aquí a 20 años es probable pero lo que nos mantiene vivos es esa ideología esa utopía que uno debe tener en la vida porque si no para qué no luchar por esos sueños esas ideas utopicas ¿algunas me pregunta? ¿algunas me pregunta alguien más? ¿me gusta eso? claro ¿tú crees que hay un espacio porque pasa es que wikipedia es objetiva es cierto ¿tú crees que hay un espacio para algo similar que no sea objetivo? porque ¿qué es objetivo? es una buena pregunta que está difícil de responder por ejemplo lo que acabo de hablar de las firmas de los personajes eso no es tan objetivo porque una firma no es relevante en un artículo enciclopédico una firma no te hace conocer más sobre algo pero justamente eso es artístico no es objetivo es artístico de alguna forma no en su totalidad porque es un trabajo de vectorización y de belleza ¿no? el simple hecho de admirar una firma para mí me causa cierta curiosidad ¿no? de ir más allá sobre el autor no es muy objetivo pero puede ser por ahí un ejemplo concreto otro sería por ejemplo no sé digamos socialismo en siglo XXI ya en wikipedia será objetivo pero ¿crees que eso deja el espacio para otra wikipedia que no sea objetiva o crees que siempre la wikipedia debe buscar ser objetivo? pues de hecho de fondo si tú publicas algo en la wikipedia tiene que tener una referencia acreditada entonces ese punto de vista objetivo no objetivo se desvanece mucho si tu referencia es acreditada es decir con fuentes con estudios con tesis con tesis de maestría con publicaciones científicas eso le quita la esa ambigüedad aquí habíamos algunos miembros también de los voluntarios de la wikipedia y si hay una parte donde hay no me lo he visto a mis ojos que parto de la wikipedia de los Estados Unidos si por ejemplo tú ves el artículo de la guerra del cenepa en wikipedia vas a encontrar que hay dos versiones la versión ecuatoriana y la versión peruana las dos están sustentadas hay muchos artículos donde hay varias versiones varios colores de la verdad pero todas están sustentadas como él acabo de decir entonces y donde hay mucha, mucha, mucha subjetividad es si tú te vas a cualquier artículo de wikipedia al lado hay una página que dice discusión que es donde él se comunicó con el cito entonces y entonces ahí vas a encontrar toda la subjetividad que hace falta alguien más tiene alguna otra pregunta en un comentario hola bueno yo quería aportar un poco más a este tema sobre la subjetividad como él bien lo mencionaba hace un par de años hubo un gran conflicto entre editores ecuatorianos y peruanos por la de la guerra del cenepa el artículo en cuestión es un caso especial es un caso muy especial en Comercia de Ecuador porque cuando yo y varios otros colaboradores agregábamos contenido lo hacíamos con referencias de historiadores ¿no? historiadores ecuatorianos y estaban en los libros ¿no? uno podía ir a revisar los libros y ellos también lo hacían lo que pasa es que la una era la versión ecuatoriana la otra es la versión peruana ambos son ciertas alguien miente no se lo puede saber entonces es un caso muy especial pero por ejemplo en los temas políticos hay una gran controversia cuando son temas políticos deben ser exactamente los postulados que propone un grupo pero no podemos decir por ejemplo el socialismo del siglo XXI es el mejor la mejor ideología política que contribuye a la destrucción del malvado capitalismo puede ser que sea cierto puede ser que sea que sea falso pero nosotros no podemos decir esas cosas así porque ya estamos dando un juicio de valor ¿no? en ese momento solamente vamos a poner es una ideología política que se contrapone a los postulados del capitalismo o algo así y podemos desarrollar el tema perfectamente pero desde un punto de vista neutral como te dije como te dije el conflicto del cenepa es algo totalmente especial porque lo que busca en general la comunidad de wikipedistas es un punto de vista neutral que se pongan los hechos tal cual como fueron pero no le demos características épicas o de migrantes a estas a estas cuestiones que se pongan los hechos que se pongan los hechos así que se pongan los hechos Gracias.